El campeón mundial juvenil de clavados, el antioqueño Daniel Restrepo, la liga antioqueña de natación y los medios de comunicación rindieron un merecido homenaje. Santiago Ramírez está con él. Santi, adelante, buenas tardes. Hola Juan Felipe, televidentes, muy buenas tardes y como usted bien lo dice, nos acompaña Daniel Restrepo, el flamante campeón mundial juvenil de clavados en la prueba de trampolín de tres metros. Este título que consiguió la semana pasada en Ucrania, Daniel, muy buenas tardes, en primer lugar, felicitaciones y bueno, ya con cabeza fría, más tranquilo, has podido analizar qué significa este título mundial para ti y para la historia de los clavados colombianos. Bueno, un hola para todos, ya hace una semana pasó el campeonato mundial juvenil de clavados y fue una experiencia más, fue un campeonato más. Ya analizando, haciendo un análisis de la competencia, de todo lo hecho, es algo muy bueno, algo muy importante para mí y para mi entrenador Wilson y pues obviamente para toda la gente que me apoyó. Bueno, hablábamos de ese campeonato y de que le ganaste prácticamente a 50 clavadistas juveniles de todo el mundo para poder entrar ya después a la ronda final con los mejores dos. Eso significa pues la calidad de la gente que había allá. Sí, sí, o sea, yo digo que la competencia más como más complicada es la preliminar, ya que son muchos deportistas y solo pasan 12 a la final. Entonces, paso a paso, se fue dando, pasamos a la final de segundos y ya en la final se logró el primer puesto. Bueno, muchísimas gracias Daniel, de nuevo felicitaciones por este título mundial. Ahí está entonces este clavadista que Juan Felipe tendrá pocas vacaciones, ya tuvo su descanso y ahora se enfocará en lo que es estos Juegos Olímpicos de la Juventud en Buenos Aires 2018. Soy Santiago Ramírez para Noticias Telemedellín. Siempre con vos, continúe usted con más información.